El príncipe Andrius se perderá una tradición de cumpleaños real a partir de ahora. La abadía de Westminster marca tradicionalmente los cumpleaños de los miembros mayores de la familia real haciendo sonar sus campanas. Sin embargo, la iglesia está reduciendo drásticamente el número de miembros de la realeza a los que rinde tributo. La abadía culpó del cambio a la presión financiera causada por la pandemia de coronavirus. A partir de ahora, solo los cumpleaños de la reina y el príncipe Carlos estarán marcados por el repique de campanas. El duque de York será uno de los miembros de la familia real que se perderá el homenaje. Se produce después de la controversia sobre la tradición que continúa por el cumpleaños de Andrius después de que se retiró de los deberes reales en noviembre de 2019 a raíz de su desastrosa entrevista en Newest Night sobre su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El homenaje se llevó a cabo por el cumpleaños del duque el 19 de febrero de 2020. En 2021, COVID significó que todas las campanas se detuvieron en el momento del cumpleaños de Andrius. Newsweek citó fuentes que afirmaron que se estaban llevando a cabo discusiones sobre reducir la lista de cumpleaños en medio de la reacción violenta sobre el duque. Un portavoz de la abadía de Westminster dijo, «Se pueden escuchar las campanas de la abadía sonar antes de los servicios y en la celebración de los festivales de la iglesia». Las campanas también se han tocado tradicionalmente para marcar los cumpleaños de los miembros mayores de la familia real. Debido a los desafíos financieros que se plantearon en la abadía por la pandemia de COVID-19, y en consulta con el Palacio de Buckingham, las campanas ahora sonarán sólo para los cumpleaños de Su Majestad la Reina y Su Alteza Real el Príncipe de Gales. En 2020, se anunció que los edificios gubernamentales ya no estarían obligados a enarbolar la bandera de la Unión para el cumpleaños de Andrius. Un portavoz del Departamento de Cultura, Medios, Medios Digitales y Deporte, de CMS, dijo, «Tras la decisión del duque de York de retirarse de las funciones públicas en el futuro previsible, ya no existe el requisito de que los edificios del gobierno del Reino Unido vuelen por la Unión». Bandera el miércoles 19 de febrero. La abadía de Westminster tiene fuertes conexiones con la familia real. Ha sido el escenario de todas las coronaciones desde 1066. Y se han celebrado unas 16 bodas reales en la iglesia, incluidas las de la reina y el príncipe William y Kate. El funeral de la princesa Diana también se llevó a cabo en la abadía de Westminster. Andriu ha mantenido un perfil bajo desde que se retiró de sus funciones públicas luego de su entrevista televisiva sobre un accidente automovilístico. Aíanomy Persona Aíanomy Aían 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 Aín